Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que yo nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre 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 Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento Por pensar solo en mi vida Querida amiga, cambiaría lo que tengo Por estar solo un momento a tu lado en este día Por una palabra querida amiga Madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Madre Gracias por ver el video.